¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén sumamente bien. Déjenme decirles que hoy vamos a hacer una mascarilla por la que me han preguntado tanto. Me han preguntado muchísimo que qué mascarilla yo utilizo cuando me pongo el cabello lacio porque ya en Instagram les he informado que cuando voy a lacerme el cabello hago durante semanas esta misma mascarilla para ir hidratando el cabello e irlo acondicionando para este duro cambio. Así que vamos a enseñarles a ustedes lo que yo hago. Así que vamos a empezar. Lo primero que yo utilizo es la mayonesa, señores. La mayonesa es sumamente necesaria para esta mascarilla porque hidrata bastante el cabello. Cuando el cabello suele quedar con frizz es por uno, un mal manejo del blower o la plancha. O número dos, porque el cabello está muy pero muy reseco. Así que es importantísimo hidratar bastante el cabello. La mayonesa tiene huevo, tiene vinagre y tiene aceite y esto ayuda a que el pelo recupere de manera natural esa humectación que está necesitando. Lo siguiente que utiliza es aceite de coco. No hay medidas para esto. El aceite de coco hay que utilizarlo como ustedes quieran, las cantidades que quieran. La melaza es el ingrediente esterrella de esta mascarilla, señores, porque devuelve la elasticidad del cabello, el volumen, le da un brillo natural maravilloso. Ayuda muchísimo a reparar el cabello desde cero. Así que lo pueden utilizar poco a poco, cada semana utilizar esta mascarilla y las va a ayudar muchísimo a que el cabello esté hidratado. La melaza hidrata sumamente el cabello y eso ayuda muchísimo a que el cabello esté lacio. Literalmente la melaza ayuda bastante a lasear el cabello. Lo siguiente que voy a utilizar es la vitamina E, que como ustedes saben es sumamente buena para el cabello y para la piel. De esta voy a estar utilizando dos capeletas completitas. La vamos a explotar, la vamos a utilizar en la mascarilla. Y por último voy a utilizar mi acondicionador favorito, una cucharada, pero más para poder distribuir mejor la mascarilla. La melaza es un poquito pesada y no permite mucho que la mascarilla se distribuya por el cabello, así que vamos a tener que licuarla y vamos a ponerle un poquito de acondicionador. Luego divido mi cabello en dos secciones grandes y humedezco bastante señores, porque hay que humedecer el cabello. Por lo que ya les dije anteriormente, la melaza es muy difícil de distribuir y sin esto es casi imposible que podamos ponerla en el cabello. Esta mascarilla es bastante buena para cuando quieren lasear el cabello, porque, como ya les dije, hidrata sumamente bien. Yo la empecé a utilizar porque cuando yo me alisaba el pelo, lo alisaba cada tres y cuatro meses y una chica me recomendó utilizar la melaza con esos ingredientes y cuando la comencé a utilizar duré siete meses sin tener que alisarme el cabello y, o sea, el cabello estaba perfecto, estaba lacio, estaba brillante y después de eso me volví a alisar y dije, wow, yo con esta mascarilla puedo utilizar y empezar una transición perfectamente bien, sin ningún problema, porque mi objetivo era la transición para tenerle lacio. Pero luego de que lo quise el sábado ya la dejé de utilizar. Pero les puedo decir con fe, o sea, con muchísima fe, de que para lasear el cabello es sumamente buena. Si se la aplican por dos o tres semanas antes, ella no les va a lasear el pelo sola. No crean que si se la ponen por tres semanas van a tener el pelo lacio y sin vida. O sea, no, o que se le va a dañar el rizo, para nada. Lo que ella hace es que cuando apliquen calor, se activan todos esos ingredientes, o sea, la melaza, señores, les va a dar un brillo, les va a ayudar a que el pelo esté muchísimo más lacio al momento de ustedes aplicar calor. No crean que si no aplican calor se le va a poner el pelo lacio y se le van a dañar el rizo, para nada, señores. ¡Gracias! 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 Y ese es el resultado. Aquí pueden ver cómo quedó mi cabello totalmente lacio. La persona que lo lacio aplicó blower y un poquito de plancha de vapor, pero nada más allá de ahí. No queratina, no alisado, ni nada así por el estilo. Como pueden ver, el cabello está sumamente largo. Eso no tiene que ver con la melaza, pero está muy largo. Y está con mucho brillo, con mucha vida. Si me siguieran en Instagram, se dieran cuenta de que la semana completa estuvo así, estuvo sumamente bien, las puntas hidratadas, el pelo con brillo toda la semana. Así fue como quedó el primer día. Como pueden ver, súper, súper hiper mega lacio, sin ningún poquito de frizz. Y así duró mucho tiempo. Y aquí ven las ondas del pelo que me hice para la sesión de fotos de mi boda, que para esto fue que lo hacía. Y como pueden ver, todo quedó perfecto, todo quedó de maravilla. O sea, yo amo muchísimo esta mascarilla. La pueden utilizar y por Instagram enviarme sus fotos cuando se las hacen en el pelo, que lo podemos hacer una vez al año sin problema, utilizando obviamente las precauciones necesarias, protector de calor y no hacerlo mucho más de ahí. protector de calor y cuidar mucho el cabello, la hidratación del cabello. Y simplemente eso, señores. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, no olviden darme mi like y suscribirse al canal. Los quiero muchísimo. No olviden seguirme en Instagram también. Y los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo domingo con un próximo video. Bye. Bye.